Ratificó el gobernador José Rosa Záiz Puro Torres su compromiso de fortalecer las condiciones para un pleno respeto a los derechos humanos al encabezar la premiación de las convocatorias 2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para que podamos lograr el pleno respeto a los derechos humanos, tenemos que involucrar a toda la sociedad, que día con día trabajemos de manera conjunta, cada quien haciendo la parte que nos corresponde para lograr ese respeto a los derechos humanos. En este evento, el mandatario estatal reiteró que seguirá actuando conforme a la ley y coadyuvar con las asociaciones civiles con el fin de que los derechos sean respetados y hacer que cada ciudadano viva con dignidad. Asimismo, destacó que día con día los servidores públicos deberán acatar y actuar conforme a derecho y para ello tendrán capacitaciones adecuadas. Marco Antonio Huereca, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconoció el trabajo de este gobierno por seguir haciendo de nuestro Estado un Durango más justo e incluyente. Señor gobernador, reconozco y valoro su compromiso jurídico, político, pero sobre todo moral, por aceptar, por admitir, por corregir y respetar violaciones de derechos humanos. Dichas acciones fortalecen la cultura de la legalidad y del Estado de Durango.